La conductora mexicana es como una muñequita de anime de belleza natural, pero muy sensual. La belleza natural de Natalia Tellez tiene deslumbrados a muchos en Instagram. Y es que la famosa conductora de televisión realmente tiene la apariencia física de una muñeca de anime, y además posee un carisma cargado de inteligencia y un sentido del humor oscuro que le ha permitido ir subiendo escalones en Televisa. Pero ahora, en este 2019, la atención hacia ella y su cuerpo ha ido incrementando debido a sus nuevas publicaciones en las cuales sus fanáticos ahora también pueden disfrutar un poco más de lo que oculta su buen sentido de la moda. Y es que Tellez ahora también muestra un poco más de su cuerpo con bikinis que además de coquetos, muestran la envidiable figura que posee la mexicana. Previo a esta publicación Natalia ya había cautivado a su público con otros bikinis que llevaron la atención a sus piernas y a su estrecha cintura. Pero su público sigue amando sus pecas. A continuación les compartimos algunas de las fotografías con las que Natalia Tellez ha demostrado tener un alto sentido de la moda y el mundo fasionista. Muchas veces la joven ha sabido demostrar que hay momentos en los que el atuendo lo hace los complementos que decidas lucir para cada ocasión.